Teresa, mi esposa y yo nos vimos a la tarea de realizar o crear esta fundación. Vimos después de nuestros estudios de posgrado que había necesidad de una fundación, un grupo que pudiera atender a estos niños. Y desde 1980 estamos haciendo este trabajo. Se inició en Monterrey y realmente de ahí de Monterrey hemos venido haciendo campañas en diferentes estados del país. En Córdoba, Veracruz tenemos 37 años de estar yendo ininterrumpidamente. En Chiapas tenemos 20 años. Y así como estos lugares tenemos otros lugares que estamos yendo. Normalmente salimos 6 veces al año. Cada vez que salimos es por una semana. Y tratamos de ver el mayor número de niños que sea posible. En esta ocasión es triste ver que no podamos tener el número tan importante que hemos tenido en otras ocasiones de pacientes porque no queremos aglomeraciones, no queremos contaminaciones. Entonces, a través del doctor Velarde y el grupo de Club de Leones y la doctora Sumara se invocaron a reunir a estos niños y a seleccionar los niños que se van a hacer cirugía. Normalmente siempre hacemos una revisión pre quirúrgica en donde valoramos a los pacientes que ya se operaron y cuál es su continuidad o los que son nuevos y qué es lo que hay que hacer. En esta ocasión no se hizo una difusión masiva por lo mismo de la pandemia. Precisamente esta es nuestra primera campaña después de la pandemia de CLAIPA. Y nos sentimos muy contentos porque ya empezamos otra vez a realizar esas campañas. En noviembre estaremos en Córdoba, Veracruz. Y realmente CLAIPA tiene como meta atender a cualquier niño que tenga este problema de labio y paladar hendido.